estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia en la hora de la verdad las grandes noticias hoy en Colombia tenemos que presenciamos todos la voladura del oleoducto señor Limón Coveñas otra vez por parte del ELN pero parece la voladura más grande que se ha hecho en la historia señora fiscal general de la nación eso no es un delito eso no es un delito usted no ha iniciado el proceso correspondiente para castigar a quienes cometieron semejante delito a no porque están en conversaciones de paz con Gustavo Petro era lo que faltaba era lo que faltaba señora fiscal cumpla con su deber siquiera una vez pero cúmplalo las citas para pedir pasaportes eso es un delito y qué pasó con eso nada nada el que quiera pasaporte que pida una cita a través de un intermediario que le cobra 80 o 100 mil pesos por hacerle el favor los pasaportes parece que va a ser Tomás Gregan Sons el que continúe fabricando los pasaportes que utilizaremos los colombianos claro y para qué tanta declaración recordaremos lo que dijo Petro de Tomás Gregan Sons en su momento parece que se le olvidó los indígenas en Bogotá están en Bogotá y dicen que necesitan una reunión gobierno a gobierno es decir el gobierno de Colombia de Gustavo Petro y el gobierno de ellos son una nación independiente que es lo que sucede con los indígenas Petro control de salir del paso les entrega cualquier cosa les entrega el país qué pasó con con el tema del combustible de los aviones quedó definitivamente arreglado el asunto parece que es más grave mucho más grave de lo que se ha querido reconocer el daño de reficar es un daño muy profundo el costo que tiene es un costo inmenso no se sabe cuánto tiempo va a tomar la reparación ni cómo se va a hacer no se sabe nada lo que se sabe es que el tema no está resuelto la plata de la banca hablaremos de eso en nuestra nota editorial pero estamos absolutamente asambrados porque acabamos de descubrir no lo dijo el presidente de la asociación bancaria que no parece ser un hombre muy consumado en estas materias que tenían 55 billones de pesos guardados y que no querían prestar no querían prestar no es ese el oficio de la banca prestar la plata que los colombianos le entregamos en depósito precisamente para eso para que la preste pues los tenían guardados pero petro con la amenaza de la inversión forzosa movilizó la banca y ahora se iban a prestar la plata a quien como en cuáles circunstancias hablaremos del tema no hay plata para las apps aquí no hay plata para nadie pero parece que hay plata para todo el mundo cierre de la vía al llano para mantenimiento andrés forero dice que se atienden en colombia los lujos de la primera dama pero que no hay plata para la salud siguen los desabastecimientos la gente que sufre el terrible mal del cáncer de algunas enfermedades neurológicas no tienen como tratarlas que horror lo que pasa en colombia la fiscalía pide condena para león freddy muñoz embajador de colombia en nicaragua por narcotraficante álganos dios un narcotraficante es embajador de colombia en cualquier parte que sea pero les trasladamos la noticia tal como llega la venta en el desierto de la tatacoa es patrimonio geológico de la humanidad lo dice unesco granada en arauca otro la jurisdicción agraria que va a pasar con la jurisdicción agraria y los jueces ordinarios no tienen que ver con los asuntos que pasan en el campo como es la historia de la jurisdicción agraria les repetimos porque parece que muchos no nos creen Thomas Greg Anson seguirá con el manejo de los pasaportes a partir del 3 de octubre las conversaciones están muy avanzadas pero recordaremos lo que dijo Gustavo Petro de esa firma se le habrá olvidado bueno entonces mientras tanto cuando tenemos estos problemas problemas vitales para el país en el gobierno siguen hablando del escudo nacional y de la manera como lo van a cambiar para que refleje la nueva realidad nacional en la arena internacional rescatado un rehén de jamás en una operación que parece fue muy complicada pero lo rescataron ese o ese hay un aumento de nivel en el océano pacífico Canadá cierra fronteras para inmigrantes Human Rights Watch les dice a Brasil, Colombia y México repetir elecciones sería una burla es la propuesta que están haciendo que repitan las elecciones ¿por qué? porque no les gustaron ¿y por qué no les gustaron? porque las perdieron así de fácil Ortega el tirano de Nicaragua le ofrece combatientes a Maduro si le hacen falta él le manda combatientes de tirano a tirano se entiende el debate Trump-Parris ¿cómo será? ya parece definido que lo habrá ¿en qué condiciones? el presidente de Ucrania promete represalia por ataques rusos Putin ataca a los Estados Unidos por ataque de jamás a Israel Putin no había dicho una sola palabra sobre ese ataque terrible de jamás a Israel ahora encontró al culpable son los Estados Unidos cálcanos Dios Diosdado Cabello ministro del interior y de justicia de Venezuela necesitaría ese cargo hacía lo que le daba la gana ahora la señora Delsi Rodríguez será ministra del petróleo ¿tendrá idea? le preguntaron a un ancianito de más de 100 años cuál era su secreto para vivir tanto qué decepción dijo que no había secreto ketamina para los famosos se acaba de descubrir a propósito de la muerte de Matthew Perry o por una sobredosis de ketamina que lo que hay es un verdadero negocio de ketamina en Hollywood Dios mío a la calle se cumple como decíamos tenemos un mes de las elecciones que ganó la nueva derecha de Venezuela el ganador de las elecciones lo conocemos tenemos más del 80% de la copia de las actas auténticas y qué ha pasado en Venezuela nada que las cosas siguen como van y que Maduro hace lo que le da la gana el presidente Trump recibe nuevos cargos en los Estados Unidos y estas son las noticias del momento de Colombia y del mundo ya regresamos y y y y y